¿Has oído hablar de Ramakrishna Paramahansa? En su propia vida, la gente lo adoraba como un dios. Él estaría hablando con su congregación de personas y diría, solo esperen. Iría adentro y le preguntaría a su mujer, ¿qué cocinarás hoy? Su esposa, Sharada, se sentía tan avergonzada de esto. Él dijo, no tiene sentido llorar, el momento ha llegado. ¿Por qué no quieren ser clientes de malos diseñadores? Ahora, quiero que cualquier cosa que diga ahora, quiero que lo entiendas en el contexto correcto, porque esto se puede malinterpretar fácilmente. ¿Qué es la iluminación? Hubo un tiempo en los 60, solía haber anuncios en California que decían, si vas a la India, te tomará 12 años. 25 dólares, una hora, ¿te puedes iluminar aquí? Solía haber muchos anuncios, en los que todo lo que tenías que hacer era ponerte unos auriculares, unas gafas de aspecto curioso y tendrías... Y también te metían algo. Todo junto, te daban una experiencia tan psicodélica. Así la publicitaban. Así que, ¿qué es la iluminación? Tú sabes que repetidamente decimos, asatoma satgamaya, asatoma satgamaya, lo que significa esto es que, que tratas de invocarte a ti mismo. Quiero pasar de lo falso a la verdad. Hay muchas, muchas maneras de mirar esto, pero para decirlo de una forma muy sencilla. La falsedad fundamental sobre ti es que, ahora mismo, lo que no eres tú, lo experimentas como yo. Esto es un pedazo de tierra. Hemos hablado de esto repetidamente. Pero actualmente lo experimentas como yo. Esto es una falsedad, ¿no es así? Si experimento esto, un sofá, como yo, definitivamente necesito un diván, ¿no es así? ¿Sí o no? Entonces, si piensas, soy este recipiente, definitivamente eres un caso. ¿Se necesita tratamiento o no? Sí. Si yo pienso que soy un recipiente, necesito un tratamiento, pero, ¿y mi cuerpo? Esto también fue extraído del planeta. Esto también fue extraído del planeta. Sí. Esto también es un pedazo de tierra. Esto también es un pedazo de tierra, ¿no es así? Si puedo pensar que esto soy yo, ¿por qué no pensar que esto soy yo? Parece que tengo una habitación adicional en mi cabeza. Lindo, ¿no es así? La habitación extra ayudaría. Pero seguro que es una locura, ¿no es así? Que esto sea yo, definitivamente es una locura. Por favor, analízalo. Que esto sea yo, ¿no es una locura? Tu único consuelo es que todo el mundo es así. Sí, así es como es en el manicomio. Así es como es. Solo porque todo el mundo sea como tú, eso no lo convierte en lo correcto. Sé que somos un país democrático. La mayoría manda. Lo que diga la mayoría se convierte en la verdad. Pero así no es como funciona en la existencia. Lo que es, es, es. Lo que no es, no es. Eso es todo. Si estás alineado con eso, la vida funciona de una manera. Si no estás alineado con eso, funciona de otra manera. Es tan simple como eso. Por lo tanto, si te das cuenta de que yo no soy esto, no intelectualmente, experiencialmente, si ocurrió una clara separación, sería natural poder mantener esto a un lado y alejarse, no es así. Lo llamas con todo tipo de malas palabras, como muerte. No. Yo pensaba que yo era este recipiente y continuamente lo cargaba. Un día me di cuenta, oh, Dios mío, esto no soy yo. Es natural para mí poner esto de lado. Y sentarme aquí, no es así. No es así. Sí. Así que eso es todo lo que hicieron. Lo exageras. La gente iluminada deja su cuerpo y se va. Cuando se dan cuenta de que esto no es, simplemente lo dejan de lado. Si tuvieran algunos asuntos más podrían recogerlo. No tenían más asuntos, lo dejaron y se fueron. Es una manera sensata de vivir o no. Si tienes asuntos con este recipiente, lo llevas de todas partes. No tienes asuntos con él, lo dejas ahí. Así que cuando se sucede la realización, el 90% de las veces, la iluminación y el dejarle el cuerpo ocurren al mismo tiempo. A menos que entiendas la mecánica del cuerpo, no puedes conservar el cuerpo. Las personas que están en el camino de la devoción, usualmente verás que la mayoría de ellos morirán jóvenes. No es muerte. Ese es el momento en que realizaron, lo dejaron de lado y se fueron. Verás que, a través de la historia, una gran cantidad de yoguis y seres realizados siempre se van en el rango de entre 28 y 36 años. Ahí es cuando se marchan. ¿Has notado esto? Hay un quien, en la India está repleta de gente así. Ese es el momento en que se van. ¿Has oído hablar de Ramakrishna Paramahansa? ¿Has oído hablar de Vivekananda? Sí. Él fue el primer yogui que vino a Estados Unidos. En 1893, él fue el primer yogui. Su gurú era Ramakrishna Paramahansa. Él es un devoto. Tiene una diosa madre y es devoto y es... es de una manera totalmente diferente. En su propia vida, la gente lo adoraba como un dios. Él no fue crucificado, fue adorado. Porque su presencia y este algo era tan fenomenal. Pero estaba loco por la comida. Él estaría hablando con su congregación de personas y diría, solo esperen. Iría adentro y le preguntaría a su mujer, ¿qué cocinarás hoy? Su esposa, Sharada, se sentía tan avergonzada de esto. Le decía, ¿cuál es tu problema? Ni siquiera a mí me preocupa la comida. ¿Cuál es tu problema? Te vemos como a Dios. ¿Qué es esta locura por la comida? Él decía, eso está bien, pero ¿qué cocinarás? Un día, ella se sintió tan avergonzada de esto y le dijo, me avergüenzo de ti. ¿Por qué estás loco por la comida? Así que él le dijo, ya sabes que en esa parte del país, la comida siempre viene en un gran... Ya sabes, en la India, no comemos en platos así. Comemos en platos así. Se le llama tali. A un plato con comida servida, se le llama tali. Él dijo, el día que me traigas el tali, el día que me traigas esta comida, si no muestro interés por la comida, debes saber que solo me quedan tres días. Dijo esto y pasaron siete años después de eso. Después de siete años un día, él siempre tenía la costumbre de sentarse en un columpio y comer. Así que se sentaba en el columpio y comía. Ella trajo el tali y él apartó la mirada. Ella estalló en llanto, de pronto se dio cuenta. Solo quedaban tres días. Él le dijo, no tiene sentido llorar. El momento ha llegado. Tres días después se marchó. Así que él usaba su deseo por la comida, conscientemente, para quedarse en el cuerpo. Si no deseara la comida, se iría. Así que todos los días se decía a sí mismo, comida, 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 ¿sabes? Esa no era su naturaleza. Pero creaba el deseo solo para mantenerse andando todo el tiempo. Se sentaba aquí en el satsang y si la experiencia se volvía grande, inmediatamente se levantaba e iba y decía, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué hay hoy? Quiero comer esto, quiero comer aquello. Simplemente pensaba en la comida. Deseaba, creaba un deseo por la comida para mantenerse pegado. O bien tienes que crear un deseo como este. Hay otro tipo de trucos. O debes entender la mecánica del cuerpo. Entender la mecánica del cuerpo requiere una cierta cantidad de involucramiento. No viene así como así. La realización puede ocurrir en un momento. El entendimiento no ocurrirá en un momento. Requiere vidas de trabajo. El entendimiento no ocurrirá en un momento.